hay veces que se desarrollan productos en este caso concreto para contact que realmente son verdaderos experimentos aquí tenemos un piano que ahora está muy en boga esto de darle cambiarle las fases del audio y la inversión e incluso tocar la frecuencia de las muestras e igual mente añadirle otras muestras distintas y que realmente pues eso nos desarrollan sonidos que rozan en la categoría de básicamente de experimentos la verdad que en ciertas ocasiones puede quedar muy bien como en el caso concreto de de este infinite un raid unas texturas para piano o textura al piano en el caso concreto de esto y la verdad que bueno aquí tenemos dos librerías dos listas de librerías uno aquí otro aquí de muestras que lo que nos van a llevar es hacer unos cambios tonales pues bastante interesante concretamente aquí pues tenemos la librería base de ésta de esta interfaz para contar y luego pues ahí en multis tenemos ya distintas variaciones en las que podemos mezclar varios módulos con distintos sonidos esto realmente pues lo que hace es que se nos vuelve infinito en cuanto al a lo que podemos sacar yo voy a tocar aquí básicamente muy poquito para que veáis como suena que realmente está muy bien y vosotros podéis apreciar si os interesa o no os interesa yo voy a tocar aquí y Amén. 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 Amén.